He venido para traer la división. El Señor dice unas palabras que a lo mejor no se comprende bien cómo el Señor viene para traer la división. Dice que en una casa van a ser divididos, si es una familia de cinco personas, tres contra dos. Y es algo que vale que ya creo que es una realidad, que en una casa hay algunos que aman al Señor con todo el corazón y con toda su alma. Y otros que sus almas están separadas de Dios. Y creo que cuando va a venir el Señor a la tierra se va a ver esta realidad, que en una casa habrá una división clara. Porque cuando el Señor va a venir o uno va a decir sí o no. No se puede decir, vale, a lo mejor así, un poco así, o sea, yo creo, pero no practico, que no me confieso, que no busco la salvación, que quiero vivir la vida como quiero. Y es un rechazo del Señor al final, que yo me pongo, me trato como Dios. Y va a ser esta división cuando va a venir el Señor la segunda vez. Y que no te asuste este momento, porque de lo que tendrás que pensar tú es amar al Señor, estar unido con Él y no preocuparte de lo que hagan otras personas de tu familia. Porque si tú vas a creer mucho y vas a estar muy unido con el Señor, que Él también va a ver tu amor que tienes por ellos. Y que esto no te turbe, que esto va a costar mucho. Porque algunos ya, hablando con algunas personas, veo que esto es una cruz muy grande, ver que en una casa algunos están divididos. Una persona es que se lleva fatal, sufre por sus pecados y tú no puedes hacer nada. Entonces creo que el Señor nos prepara para esto, cuando va a ser todo ya clarísimo. Y tú, que no te separa esto del Señor, que tú sigas adelante, porque Él te ama mucho y eres una persona elegida. Y tu familia, si es la voluntad del Señor por tu fe, también se va a salvar. Que no te preocupes y no te angusties en aquel tiempo. No te dejes llevar por lo superficial, por unos afectos del corazón. Que mantente firme y el Señor te va a defender. No te preocupes y no te preocupes.